Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este curso sobre acompañamiento en el camino matrimonial. Acompañamiento, un tema importantísimo que la Iglesia necesita, gente que se prepare, gente que se forme, gente que tenga también la vocación, la llamada de acompañar. Y como ustedes saben, hemos estado siguiendo el libro de acompañamiento en el camino matrimonial que recoge las conferencias de dos años de un congreso que hubo en Roma, o dos congresos en Roma, en el norte de Santa Cruz. Y hoy vamos a exponer ya la última de las conferencias, que son once, que se titula Misericordia y Justicia en la Pastoral Matrimonial, el capítulo ocho de la Amor y Justicia. Es una conferencia dada por Miguel Ángel Ortiz, profesor ordinario de Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad de Santa Cruz, estuvimos juntos en el seminario, yo estudié un poco antes que él también, y en su conferencia comienza diciendo que la misericordia es la plenitud de la justicia. Y esto lo aclara porque en ciertas mentalidades pareciera que el derecho y la justicia se contraponen de alguna manera a la misericordia, y eso no es así. La justicia y la misericordia se exigen mutuamente, no se encuentran en contradicción, porque tanto la misericordia como la justicia buscan la santidad del hombre, la perfección del hombre, ayudan al hombre a alcanzar su fin último, la bienaventuridad eterna. Y evidentemente la misericordia nunca puede ser injusta y no puede contradecir tampoco el verdadero derecho, ni hablar si hablamos del derecho divino, del derecho divino positivo. Entonces también decimos que la misericordia es virtuosa cuando justamente conduce a la justicia. Y bueno, en el Antiguo Testamento, y hablando de la justicia más así en un sentido amplio y en general, bueno, obviamente incluye la caridad e incluye también la llamada a la santidad, a la que estamos llamados en todos los bautizados. Por eso decimos que la verdadera compasión misericordiosa es que la justicia exige el respeto y la promoción del derecho en cuanto justo. Y no tiene nada que ver con un sentimentalismo no virtuoso que podría llevar a una toma de soluciones incompatibles con lo que es justo en virtud, por lo que enseña justamente el mismo Dios que ha puesto sus normas, ha puesto su ley, y también el derecho humano, el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, en cuanto es un derecho legítimo. Estamos dentro del gran tema hoy de lo que es la indisolubilidad del matrimonio, y vamos a vincularlo también con la Eucaristía, y ambos, tanto el matrimonio como la Eucaristía, con lo que es la comunión, tanto la comunión conyugal como la comunión eucarística y eclesial. Entonces, hemos dicho, el matrimonio por querer divino, no solo como sacramento, sino desde su creación, cuando creó a Adán y Eva, los hizo varón y mujer, fueron unos, se formaron una sola carne, y como cónyuges, digamos, formaron ese matrimonio, que desde el inicio tiene ese carácter de indisoluble, que después Jesucristo lo eleva, por decirlo de alguna manera, a sacramento, conseguiendo unas gracias especiales, particulares, sacramentales, a los contrayentes. Y esta indisolubleidad no es una norma extrínseca del matrimonio, ni tampoco ha sido un ideal al que hay que tender, sino que es un don que ha dado Dios, es un don que ha dado Dios, que forma parte de esa vocación, del todo, del amor, y que evidentemente Dios está cerca del hombre, con su gracia, para que el hombre pueda vivir ese compromiso de amor, ese compromiso en la indisolubleidad. En fin, sería, digamos, desconfiar de Dios si uno pensara que, bueno, el matrimonio en realidad es imposible, es imposible vivir la indisolubleidad del matrimonio, es imposible entregarse para siempre. No, Dios da sus dones y Él no los retira y no sostiene, además, y sostiene a los cónyuges que han decidido esa entrega. Por eso, esta indisolubleidad del matrimonio como don implica la seguridad, la fe, la fe, que incluso en los momentos más difíciles, bueno, Dios estará cerca y Dios dará la gracia, y que siempre es posible permanecer fieles a ese vínculo, aunque quizá haya motivos graves y haya una separación, una separación. Pero ese vínculo es permanente, ese vínculo es indisoluble, y los casados están llamados a ser fieles a ese compromiso que han tomado entre ellos y con Dios. Los familiares consorcios, este bellísimo documento del Papa San Juan Pablo II, nos recuerda, en fin, también hay muchos documentos, cómo la Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano, y que la Eucaristía es sacrificio, un sacrificio que representa esa alianza de amor entre Cristo y la Iglesia. Y hay una estrechísima relación entre la comunión conyugal y la Eucaristía. Entonces, recordemos que la celebración del matrimonio constituye un signo que hace presente ese amor fiel de Cristo por nosotros, en cuanto a iglesia doméstica, y que esa mutua donación también genera derechos y obligaciones a los cónyuges. Entonces, quien se vuelve a casar civilmente y está incumpliendo una responsabilidad o una obligación que tiene injusticia, es una ruptura ese compromiso que se adquirió, y esas personas se encuentran, digamos, ante una violación externa de ese vínculo matrimonial que se presume válido mientras no se declare lo contrario. Entonces, la praxis pastoral prevista para estos casos es que estas personas, viviendo, digamos, en una situación que se llama irregular, no podrán acercarse a la confesión y a la comunión, no por una medida solo disciplinar, ni mucho menos la iglesia hace un juicio sobre las personas, porque efectivamente la iglesia no es que presuma que todos los fieles que estén en esa condición estén en pecado mortal. O sea, la situación moral de la persona solo la juzga Dios, es el que conoce la profundidad de los corazones, el que conoce realmente la intimidad. Pero la razón de ser de esta prohibición deriva de una situación objetiva, en una situación objetiva que es que aquellas personas que se han divorciado y se han vuelto a casar se encuentran en una situación que contradice a las exigencias de la comunión eclesial requeridas. Pertenecen a la iglesia, siguen siendo bautizados, justamente aquí estamos viendo cómo acompañar a esas personas para ayudarlas a ser santos también en la lucha. Pero la Eucaristía, que constituye el signo esponsal indisoluble de Cristo por nosotros, exige que se viva y que se reciba en gracia de Dios y viviendo acorde a las enseñanzas de la iglesia. Y un amor que viene así objetivamente contradicho, estamos hablando del divorciado vuelto a casar, por el signo infringido por los esposos que han roto su experiencia matrimonial y viven esta segunda unión. Entonces, en la situación del divorcio o del divorciado que se ha casado civilmente, hay una situación que lesiona la comunión eclesial, causada principalmente por esa desarmonía entre la condición de aquel cónyuge y su situación actual, en la que hay un comportamiento que se presenta ficticiamente como matrimonial y no lo es. Entonces, el Papa nos hace una invitación, un llamado a la iglesia, a estas personas, acompañarlas muy de cerca, a discernir también, en su caso particular, porque ya vamos a ver que hay situaciones muy diferentes en las personas que han padecido, digamos, un divorcio y se han casado nuevamente. Hay personas que se han esforzado por salvar el primer matrimonio y fueron abandonados injustamente, otros que, en cambio, pueden ser los responsables de esa ruptura, de esa destrucción, y también están los que han contraído una segunda opción en vista a la educación de los hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el matrimonio anterior pueda haber sido nulo. Entonces, todas estas diversidades de situaciones implican una diferente valoración moral, ¿no? Repetimos, una persona que padeció el abandono de otro, el abandono injusto, es distinto que justamente el que abandonó. Entonces, por eso en ese acompañamiento y en esa cercanía una de las primeras cosas que se hace es invitar a las personas a la oración, a la reflexión, a la meditación, al examen de conciencia y ver realmente, bueno, por qué se llegó a eso que fue la separación, ¿no? De la primera esposa o esposo, ¿no? Y, bueno, cómo se ha comportado con el cónyuge, cómo se ha comportado con los hijos, cómo se vivió toda esa crisis. Y, bueno, esas personas tendrán que asumir, ya digo, sus propias responsabilidades, que, como decíamos, serán distintas. Una persona que fue abandonada al que causó la separación, ¿no? Entonces, repetimos, lo que impide la comunión eucarística de las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar. Porque las personas que se han divorciado y viven, digamos, fielmente el compromiso, ¿no? Y no tienen una nueva unión, esas personas se pueden acercar a la comunión y a la confesión, ¿no? Pero los que han vuelto a casarse, tienen un nuevo matrimonio civil, por ejemplo, en fin, justamente tendrán que hacer todo su proceso de oración, reflexión y examen y ver cómo pueden llevar esa situación de la manera más cercana a Dios posible. Por eso, el que acompaña, el sacerdote o las personas, bueno, hay mucho camino por recorrer y por eso no hay que dejarlo solo. Y no siempre se acercan, digamos, con un gran deseo de cambiar. Entonces hay que conseguir que vayan surgiendo estas buenas disposiciones, ¿no? De reconocer, de dejar de lado las excusas, de asumir las obligaciones básicas si no se respetan. Porque, por ejemplo, los hijos siguen siendo sus hijos y siguen teniendo una importancia grande todo lo que tiene que ver con la educación y el sostenimiento de los hijos, ¿no? Entonces, pero bueno, esa situación que es estable, es notoria, la del que se casó nuevamente, esa forma de vida es contraria al matrimonio y lesiona las exigencias de la comunión eclesial, repetimos, independientemente de la responsabilidad moral o de la eventual nulidad real del matrimonio, ¿no? Y esto comporta eso, la imposibilidad de acceder a los sacramentos hasta que no se renueve, no se remueva el obstáculo. Entonces, la Iglesia nos invita al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, digamos, a llevar a estas personas por un camino de santidad, también animándolos a vivir con gran fervor su vida de piedad, su oración, tienen mucho para crecer, incluso, digamos, teniendo esta situación irregular, ¿no? Y hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. Quienes realizan la pastoral de los cónyuges que se divorcian, se volvieron a casar, suelen decir que las personas que realmente se acercan no buscan así como un certificado de normalidad, algo que diga, bueno, está todo bien, ¿no? Sino que vienen habitualmente a pedir ayuda, a pedir orientación, luces, a pedir consejo para ver cómo vivir su vida cristiana en esos momentos tan difíciles, cuál sería el camino a recorrer. Así lo explica muy bien Jean-Miguel Garrigues, dice, en mi experiencia pastoral en un país como Francia, me ha enseñado que las parejas vueltas a casar, compuestas por personas que practican regularmente, están formadas por creyentes legales, coherentes con la fe, y por eso no piden acercarse a la comunión, y por eso o piden a la Iglesia que examine la eventual nulidad del matrimonio anterior, ya que honestamente tienen razones serias para considerarlo nulo, o eligen la vida, la vida de la continencia, de la cual ya hablaremos luego, o bien aceptan recorrer su camino sin los sacramentos, en una vida que a pesar de todo suele ser piadosa, suele ser cercana a Dios, ellos saben también que la gracia de Dios no se limita a los sacramentos, y consiguen encontrar un acompañamiento pastoral, y ahora, también respecto a los que no practican mucho la religión, y es solo de vez en cuando, bueno, a ellos tampoco les mueve principalmente el deseo de acercarse al sacramento de la comunión, ya que van raramente a misa, y llevan una vida sacramental prácticamente nula, así que, en fin, por eso volvemos a repetir, como dice el Papa, hay que estar cerca, hay que acompañar, hay que ver cada caso en particular, y hay que ir, el sacerdote sobre todo, tiene que ir estando cerca, cerca, porque justamente también puede ir cambiando las circunstancias, y también ya vamos a ver que hay algunos casos excepcionales en que unos conchugues casados, o sea, divorciados y vueltos a casar, pueden llegar a comulgar, a confesarse, si no hay escándalo, y si viven, ya lo veremos, como dice las familiares consorcios, si viven como hermanos, si viven dispuestos a vivir la continencia, concretamente, les voy a leer el texto, que esto lo ha enseñado siempre la iglesia, pero las familiares consorcios lo dice especialmente claro, dice, para los casos en los que es difícil exigir la separación física, porque por ejemplo necesitan también educar a los hijos que tienen esa nueva unión, entonces dicen las familiares consorcios, la reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad con Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio, y esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer por motivos serios, repetimos, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Bueno, esto puede ser difícil, pero acompañando, ayudando, rezando, mucha gente toma esta opción de vivir como hermanos y poder acercarse a comulgar, confesarse, también es importante que lo hagan en un lugar que no den escándalos, o sea, que no haya personas que le llame la atención, ¿no? Entonces, algún lugar donde no los conozcan, ¿no? Esto, quizá a algunos les pareja que es imposible de vivir, pero no lo es, hay que contar con la gracia de Dios, hay que tomar una decisión importante, una decisión seria, pero hay mucha gente que justamente el estar cerca, el estar lejos de los sacramentos, lejos de Dios, les supone un dolor enorme, entonces eligen este camino porque no pueden separarse por esas obligaciones para con los hijos, ¿no? dice el Papa Francisco es preciso afrontar todas estas situaciones de manera constructiva tratando de transformarlas en oportunidades de camino hacia la plenitud del matrimonio, de la familia, a la luz del Evangelio, se trata de acogerlas, de acompañarlas con paciencia, delicadeza, ¿no? Es, se va llevando a las personas también por un plano inclinado, sobre todo si viene de más lejos, bueno, poco a poco que se vayan encendiendo esos corazones, ¿no? Como hizo Jesucristo cuando caminaba al lado de los discípulos de Maús que caminaban tan tristes, tan desorientados, tan sin saber y poco a poco el Señor les empieza a explicar y poco a poco ese corazón comienza a encenderse. Por eso acompañar implica comprender, hacerse cargo tanto de lo objetivo de la situación como de lo subjetivo de las personas, ¿no? Y ayudarles, apoyarles para que vayan dando pasos, para que vayan discerniendo, para que vayan haciendo examen de conciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero es que tengan la decisión de querer escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios, y hay que fomentar esas disposiciones, ese deseo, ese deseo, ayudarlos a ser sinceros consigo mismos, porque a veces también hay personas que tienen toda una construcción, que es toda una excusa o una armadura, algo que no es real, que lo ha puesto como para, como excusa, ¿no? Y que uno termina, se la termina creyendo esa excusa, ¿no? Entonces, el que acompaña tiene que ayudar eso a discernir la voluntad de Dios en cada caso, ¿no? Y la tarea de discernimiento comienza con la oración, con el examen de conciencia, ayudando a esa persona que vea, ¿no? Esa realidad, cómo fue, qué pasó, ¿no? Y bueno, a veces es doloroso, es duro, pero muchas veces cuando hay una infección hace falta que esa herida se abra para poder curarla, ¿no? Evidentemente quien acompaña, ya lo decíamos más de una vez, no es que tenga unas recetas ya que coloca a las personas y siempre la misma receta, no es algo teórico, ni todos los casos son los mismos, hay que involucrarse en cada caso y acompañar a cada persona, y también justamente que lo haga el sacerdote, bueno, le ayudará, ¿no? Con su explicación, a formar su conciencia, le explicará cosas que quizá no sepa y después lo llevará para ver si efectivamente puede dar ese salto para recuperar la posibilidad de acceder a los sacramentos, ¿no? Repito, los pastores continúan acompañando a estos fieles en todo el proceso, procurando iluminarles para que formen gradualmente su conciencia y tengan hábitos, ¿no? De vida, de piedad, de trato con Dios, ¿no? Y también los párrocos, los sacerdotes se esmerarán por facilitar quienes se encuentran en estas situaciones complicadas puedan acceder a todos los medios que sean compatibles con esa situación concreta que están viviendo, ¿no? También dice la María Leticia que evidentemente si una persona que ostenta un pecado objetivo, ¿no? Como por ejemplo que decíamos un divorciado vuelto a casar y que si viviera como ese fuese el ideal cristiano, ¿no? o que esta persona se dedique a promocionar o algo que es contrario a las enseñanzas de la Iglesia y bueno, evidentemente esa persona no podrá pretender estar en la catequesis o realizar tareas semejantes porque justamente no vive, no cree como tiene que vivir un cristiano, ¿no? En fin, en ese sentido volvemos a repetir hay que tener paciencia, hay que formar, hay que acompañar, o sea, la gradualidad está en en ir despacio, en tener paciencia, en esperar, en esperar. La gradualidad no consiste en una dispensa de la conversión sino en contar eso con con etapas, con tiempos y esperando que la gente madure, que la gente lo vea, repetimos, esa gradualidad aportará constancia en el acompañamiento, paciencia, ¿no? Y sobre todo fomentar en esa persona la esperanza de que Dios es su padre, que Dios lo quiere, que Dios le da la gracia, que tiene que hacer el esfuerzo, que tiene que ir viendo la voluntad de Dios. oración no es hablar con la pared, oración es hablar con Dios, invitarlo a preguntarle a Dios, bueno, cómo ir viviendo en esas circunstancias, ¿no? En fin, repetimos, en el caso de esa persona para poder recibir la absolución sacramental tiene que estar esa persona arrepentida y tiene que tener propósito de enmienda y esto lo puede hacer solo el penitente, ni el ministro ni la iglesia pueden sustituir al fiel. Muy bien, y vamos terminando entonces. Recordemos lo que escribía el Papa San Juan Pablo II en 1996. Si quisiéramos apoyar la decisión de no pecar más sola o principalmente en nuestras fuerzas con una pretendida autosuficiencia casi con un estoicismo cristiano o nuevo pelagenismo es como si declaráramos al Señor más o menos conscientemente que no tenemos necesidad de Él. Esto nos invita a decir que solos no podemos por eso acudimos al Señor por eso pedimos su ayuda por eso aspiramos su gracia entonces Dios no pide imposibles Dios cuando pide también da la gracia entonces a estos fieles que están en esta situación hay que ayudarlos a tomar conciencia de que pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y la salvación si perseveran en la oración en la penitencia y en la caridad que no pide que no pide la gracia de la gracia y en la caridad que no pide a la gracia de la gracia de la gracia Gracias.